El presidente Danilo Medina juramentó en su despacho al jefe de la Policía Nacional, Manuel Castro Castillo, y al presidente de la DNSD, Julio César Zufront. El ministro de Interior y Policía, Monchi Fadul, posesionó luego en su despacho al jefe policial. Elogió al saliente José Armando Polanco Gómez y a Castro Castillo, quien estaba al mando de la Regional Este. Donde se vio toda su capacidad, se vio como ahí incluso se controló en las medidas de lo posible, en gran parte de la delincuencia, como en todo el país, se ha ido controlando. La seguridad ciudadana está entre los principales puntos de agenda de Castro Castillo. En los tiempos actuales, el tema de la seguridad ciudadana se ha convertido en una prioridad para el pueblo dominicano. Llamó a los miembros de la institución a romper prejuicios y a ser causa común con su interés de reformarla. La jefatura que se inicia en el día de hoy, la desarrollaremos sin amigos y sin enemigos. Vamos a pasar de un modelo tradicional a un modelo de proximidad y de resultados proactivos. Será en los próximos días cuando el nuevo jefe de la Policía Nacional anuncie los detalles de las acciones que adoptará en esta institución. Mientras, Polanco Gómez se mostró satisfecho porque lo sustituye a un oficial de amplia formación. La Policía Nacional tiene un compromiso ineludible que es mantener la paz y el orden público en la República Dominicana. También tomó posición como subjefe policial Alejandro Dupré. Susana Fleta, Informativos de Leantillas.